qué bello está después me dio cáncer de tiroides cuando yo estaba enviando reportajes para venezuela que tenía una hija recién nacida yo estaba limpiando casa yo llevé mis complejos hasta tal punto por eso le tengo arrechera perdón de que había que saber vivir porque morir no sabemos pero es que si haces lo mismo no va a pasar nada diferente dos cosas antes de vacilarte este programa uno esto es gracias a los patrocinantes que confían en nosotros y dos si necesitas sus servicios productos no veas este punto la mayoría necesitamos hacer envíos marítimos o aéreos de carga liviano pesada para venezuela o a veces no hay tiempo para hacer las compras y enviarlas o un almacén para tus mercancías aquí en usa y que tu envío llegue a la mera puerta de tu destino todas esas preguntas tienen una sola respuesta tú solo decide que deseas enviar y nosotros nos encargamos de enviarlo de manera segura para encargo dios mío llegan los estados y ahora que hago siempre me preguntan lo mismo sabía que un carro es indispensable en este país y tienes que tener social para poder sacar tu permiso de trabajo para sacar tu licencia de conducir que lo tiene después que aplicas tu asilo o un estatus legal migratorio es indispensable crear un buen crédito siempre y cuando pague tus impuestos al día y puedes tener tu propia empresa aquí en estados unidos y vivir aquí puedes estar en otro país y cuenta bancaria tú haces eso no recita que sí son multiservicios de hacer todos esos trámites de manera virtual o telefónica sin que tengas que dejar de hacer tus cosas son los ángeles ellos y yo solamente me puse este disfraz para este vídeo aprende a vender en amazon sin tener lugar físico ni mercancía desde cualquier parte del mundo porque ser acá de mí te enseña paso a paso cómo hacer y crecer tu cuenta virtual de amazon desde cero para que factures aprovecha su masterclass que es gratis contáctalos aprende y factura si necesitas rotular tu vehículo tu negocio hacer wallpaper o hacer páginas dimensionales con tecnología led para tu marca por design son los indicados asesorarse con ellos es gratis el diseño interior de tu negocio hogar o algún espacio en especial tiene que ser con profesionales y trabajo garantizado si estás en los eeuu o chile cuentas con CEO group y lo mejor te vas a ahorrar dinero con ellos contáctalos para los vídeos de tu empresa musical y de eventos necesitas un director fotográfico profesional de visualismo que adónde voy a comer yo un arroz chino una carne primera una porcheta de cerdo una lasaña y que nos hace el catering a nosotros en el team desde cero loco expo grill aquí en miami mamma mía bueno este caso serio china mío cuánto vale cero depende donde lo pongas cero es el inicio de todo y a todos alguna vez nos tocó comenzar desde cero de charallave para el mundo de charallave para el mundo que otro recuerdo tienes de charallave y las comparsas agosto que es maravilloso y charallave es eso una manguecoleo una jale de mango la fiesta con las primas era tantas cosas es tantas cosas tengo muchos años que no voy por si las mejores parrillas yo sé que en barinas en la mejor carne pero esperábamos esa carolina ahí vamos a tener un lío vamos a tener un debate una vaina quién es este muchacho de barinas qué le pasó la gente de barinas y la de charallave junta es un problema quién le dio visa este señor pasó por el río caro por qué decidiste iniciar en la comunicación bueno un 24 de noviembre del año 73 nació una niña que empezó a hablar yo creo que desde el minuto cero me cuentan quienes me conocieron entonces eso empezó desde que nací yo estudié periodismo y amo la comunicación social pero era como que la actriz superaba a la periodista aunque la periodista tuvo ya tenido más trayectoria y reconocimiento porque empecé muy jovencita a buscar oportunidades pero siempre sé lo mismo yo era súper introvertida pero sabía que lo que quería era comunicar me metía en cuanto grupo de teatro existía porque era como mi momento me metía en cosas como elaborar periódicos estudiantiles siempre tenía como esa necesidad de ser parte de algo que tuviese que ver con un medio de comunicación social fue una experiencia maravillosa pero fue fácil entrar fueron fáciles fueron o sea lo que lo que pasa por ti entraste una vez o tuviste que no 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 fíjate que no yo no vayas a pensar difícil lo que pasa que no me gusta agregar la palabra difícil porque en este momento hay tanta gente desilusionada con tanta con la fe en el piso con ganas de no hacerlo porque alguien le dijo que era complicado que yo no quiero pertenecer al grupo de gente que dice si marica fue súper difícil no no que imagínate entonces se replanteó la pregunta cómo fue el proceso fue complicado pero me llevó a perseverar tanto como para lograrlo si me dijeron full que no me dijeron que no mil veces hice de todo yo fui extra en telenovela ese mejor como que te explico porque yo siempre es ahora tengo un poquito más de carne pero siempre he tenido súper cuerpazo y en la época de mis 10 y tanto yo recuerdo yo no sé si franklin birgues lo recuerda estaba por estas calles saluda franklin sí besitos a franklin birgues pero yo nunca voy a olvidar muchas cosas y un par de ellas su tesis de grado que se llamó la autodiscriminación racial yo creo que ha sido la primera persona que tocó un tema tan relevante hoy en el 2022 hace años yo creo que él es un visionario y se lo puedes preguntar a él me acuerdo mucho el nombre de su tesis y estoy segura que mucha gente lo sabrá porque es que se hizo muy era como tendencia sin sin haber redes sociales eso se viralizó en la universidad central de venezuela cuando ocurrió por el tema tan polémico que le estaba tocando no y otra cosa que me acuerdo de franklin birgues que cuando él estaba en el tema de por estas calles nuestro actor le dije barra toda esa gente maravillosa yo hice de extra con un grupito de cuerpazo que éramos como cinco que nos ponían en las escenas y todas bellas y lo que había era una pared esas piernas a flacura esa cosa este yo me acaba de poner las primeras que tuve y yo me sentía que era perfecta porque me las había puesto y fíjate una cosa como todo conspira el universo franklin birgues una vez llegó a un área donde muy respetuoso por cierto este donde estaban las modelos que yo era una de las modelos de la escena que venía y dijo chicas algo así no estoy parafraseando todas son muy bonitas pero no se queden nada más con eso estudien prepárense no se lo dejen todo a lo que la naturaleza les dio guau guau te impactó sí impactó igual mi casa siempre fue bajo esa esa premisa mi papá siempre decía las flores se marchitan las piedras perduran en el tiempo en un tiempo ser ojos azules ojos claros pero amarillo el estereotipo acá este si era muy popular que bueno que existe una maite delgado verdad bella rubia o azules yo no tengo ningún complejo con eso pero en algún momento pensé que si eras ojos claros tú ibas a entrar más fácil en la televisión yo pensé que si eras más alta te iban a dar más oportunidades yo pensé que si te metías en mis universos mis venezuela y vaina tenías más no 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 va por ahí no va por ahí después lo entendí cómo lo entendiste bueno a fuerza mi papá tenía los ojos hermosamente verdes hermosos los ojos de mi padre y yo quería yo le preguntaba a dios pero por qué yo no nací con los ojos de mi papá para tener unas mejores oportunidades en lo que quiero hacer porque porque yo lo veía bellísimo porque yo no soy alta como mi mamá si yo tuviera los ojos verdes como mi papá el pelo liso de mi prima claudia carolina y la altura de mi mamá es que yo fuera perfecta imagínate ese pensamiento yo no me sentía perfecta porque no tenía esas tres características y resulta que era todo lo contrario porque siempre era popular en el grupo que yo andaba porque era cómica era divertida no era tan así tenías luz es que la gente que nace con luz y yo no lo digo por egocéntrica ni por creída pero es por seguridad uno lo va reconociendo porque es que hay gente que solamente bonita y no tiene luz hay gente que solamente se ve muy bien en mi caso yo soy hermoso tú eres bello y tienes luz tú naciste con ambas cosas a ti se te dio fácil a ti se te dio perfecto yo no sé si te diste cuenta y soy el mejor y el más humilde desde que entré siempre lo percibí de hecho que naciste en donde en barina en barina en barina donde que yo tuve se me adelantaste 25 preguntas entonces vamos a entrar vamos a entrar y mira tú muchas veces en tus plataformas digitales te dice le dices a tu público no permitas que nadie te saque de quicio sales con un traje baño muestras tu cuerpo tranquilamente rompes estereotipos y le da seguridad a las mujeres y era él me respondiste a la pregunta era precisamente eso era era para ti todos esos mensajes como para ti también pero es que si no eran para mí para quién iban a ser chévere a quien le sirva pero la primera que lo tenía que recibir era la que lo hacía porque no se van a pensar que uno no fue la insegura que uno no vivió el desamor uno no tuvo ese pensamiento saboteador de claro que por eso es que no se me da porque es que yo no soy del tamaño de viviana gibelli o sea lo pensaste pero cuando estaba chama cuando uno está que está bien ser inmadura gracias a dios no me quedé ahí estancada porque yo llevé mis complejos hasta tal punto que fíjate que después ya mi vida de mujer ya yo era mamá yo me empecé a colocar unos lentes de contacto color como grises para que en mi color marrón de ojos se pusieran como los ojos verdes y recuerdo que paz descanse macho camacho en un programa me dice que ojos tan bellos no niño para mí alguien que me dijera que ojos tan bellos y yo hacerle como creer que ese era el color de mis ojos yo estaba como que logrando todo pensando que la gente suponía que mis ojos eran verdes entonces era un problemita en la cabeza te estaba escondiendo de bolas que me estaba escondiendo imagínate que después salí con un tipo espectacular maravilloso a quien yo llamé dentro de mi historia personal mi pasaporte a la libertad y en uno de los encuentros que tuvimos en la transición de una relación mía amorosa él me dice en el lugar donde nos encontramos te puedo ver los ojos te puedes quitar esa vaina o sea no eran estos lentes eran lentes de contacto verde que te tapan la mirada porque una vaina es que tú tengas lentes y te lo quites y juegues y manipules el tema de jugar al look ok pero tú sabes lo incómodo que es tener lentes de contacto cuando tú vuelas en un avión yo venía de miami a nueva york y tal y te desnudó el pana pero hermosamente me desnudó el alma y por eso yo me acuerdo que en esos momentos yo le decía me hiciste el amor hasta en el alma porque alguien que es capaz de sacarte de esa zona donde crees que te ve bella porque tiene esos benditos lentes de contacto y sin juzgarte no no lo hizo desde el juicio de valor que existe te lo quitaste sabes que me quité los lentes de contacto y mis ojos marrones fueron protagonistas de una historia maravillosa que sirvió para sacarme de un lugar que era un confort tóxico porque yo había terminado una relación con alguien sumamente egoísta alguien que a quien tú le permites el maltrato emocional porque nadie te maltrata por lo menos en lo que yo considero si tú no le das el chance de ponerte vulnerable yo con el tema de mi ansiedad que no estaba muy destapado para ese momento yo era muy dependiente muy que necesitaba la aprobación que necesitaba tener ese novio con abdominales que caminará por la calle y dijeran que pareja bella parecen de película y yo le dedicaba mucho tiempo a mi cuerpo o sea yo era la mamá que cuando mi hija bárbara camila tenía dos años hello yo era sacha fitness yo caminaba con hilo dental por south beach y para mí era tan importante que la gente me dijera parece tu hermanita por eso le tengo arrechera perdón al tema de que a mí me juzguen el éxito por cómo me veo porque es que ya yo me vi así ya yo me vi así ya yo fui la del cuerpazo ojo el día que me dé la perra gana me lo vuelves a ver porque es que te me gusta si es que yo creo que mira son dos puntos totalmente distintos uno hacer ejercicio es muy bueno y estar sano es totalmente increíble cosa que uno tiene que hacer claro y dos tú estabas haciendo eso por lo que estoy entendiendo era porque más bien sin querer creías que ser el reflejo del éxito y estabas llevando a tu una vida más vacía pero es que por eso es que hoy en día disculpa que te da la potestad de hablar con tanta base a decir mira yo salgo así en tres baños porque a mí me da la gana porque yo me escondí yo me estás escondiendo me equivoco estás diciendo palabras pero fundamentalmente importantes para la gente que te ve y para la gente que nos sigue es que cada vez que estoy sentada en una como yo digo que en una tribuna o en mi ventana en ese aparatito y yo veo tantas cosas yo sé lo que están viviendo es una como competencia con ellas mismas tengo que ser perfecta y eso pasa mucho con nosotras las mujeres es que me tengo que ver divina es que la gente tiene que ver que yo recuperé el cuerpo igual y o sea si fuera por el tema de salud y ojo después me dio cáncer de tiroides después yo soy una sobreviviente de cáncer hace cuánto mira ya en el 2021 se cumplieron 10 años este el día 11 de enero pero como dice disculpa que te están como dice servando y florentino se fundó el cielo cambió de paisaje el mío cambió de citco se mudó para un lugar donde no hay tanto conflicto ni tanta apariencia pero bueno uno tampoco le puede quitar las palabras a las palabras porque a veces soy tan metafórico que la gente se perderá dentro de las cosas que uno cuenta el día que mi papá falleció que era un 23 de febrero ese era mi último día de revisión para que me dieran cinco años libre de cáncer 23 de febrero 2015 y ese día él se fue para el cielo sabiendo que yo estaba libre de cáncer totalmente porque luego que tú tienes un episodio de cáncer pasan cinco años para que en ese periodo tú todos los cada tres meses te chequees cada seis meses cada año hasta llegar al tema de que ya te digan libre de cáncer totalmente o sea erradicado y eso es algo tan grande yo nunca hubiese podido imaginar y de eso me di cuenta cuando fueron pasando los meses mi papá se va el 23 de febrero 2015 ese día en la mañana mi papá se va en la noche en la mañana me llaman del colegio de mi hija mayor que era la única que existía para ese momento que ella se sintió mal que se hiperventiló que llegaron los bomberos el 911 ta 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 de hecho que la remitieron a un cardiólogo para revisarla mi papá se fue hasta con eso lleva la par cardiólogo no sé qué mi hija el 23 de febrero era como que nos estábamos despidiendo físicamente del cuerpo de mi padre no sé si crees en nada de eso pero la niña se sintió mal en la mañana de ese 23 de febrero a mí me tocaba mi consulta al mediodía ok a las 4 de la tarde me encuentro con mi hermana y con mi hija en el restaurante favorito de mi papá de miami en la calle 8 el cristo y él ve su foto a las 4 y 20 pico fue la última foto que él vio porque tenía los dos chulitos y ve su foto y tal comimos me fui a la casa con la niña a las 7 entra la llamada de venezuela ta 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 pasó lo que pasó fue horrible yo no sé si perdí la razón por unas cuantas horas lo último que hice fue escribir un llamar mucho su teléfono y escribir un post en instagram y cerré el teléfono y ya no recuerdo un montón de cosas después que pasa todo esto reviso mi contrato del apartamento donde yo vivía que creen que el contrato de ese apartamento que firme con mi papá hacía unos cuantos años se firmó un 23 de febrero y todos los 23 de febrero yo tenía que renovar mi contrato o sea señor o sea más números que eso y cada vez que yo voy a un gimnasio a un lugar el casillero que está vacío el 23 es una cosa loca yo sé que van a decir en este momento pero es algo muy personal yo lo pienso de la misma manera detrás de ese tipo de desgracia siempre hay algo positivo por eso es que creo en la resurrección porque yo me morí el 23 de febrero y volví a vivir después porque él mi papá le habrá pedido permiso a san pedro de adiós para que eso pudiese ocurrir yo no supe si mi hija volvió a comer después del 23 de febrero yo no supe mucha gente que me dice te vi ese día recuerdo poco recuerdo porque yo nunca yo siempre tuve miedo yo decía y vivir tan lejos estuve un tiempo viviendo en londres y yo decía no no me puedo quedar aquí porque que algo te pase tan lejos en otro continente y que como llegas a ver a tu gente no llega samarita me pasó eso mi mamá me llamó y cuando ella me llamó que yo juraba que era por trabajo en ellos amalia malita cuéntame y cuando hice la frase esa horrenda me morí me morí yo me morí ya no te puedo explicar nada y lo peor es que a mí nunca me había ansiedad cuando mi papá murió pero ese día yo no tuve ansiedad yo yo sentí la tristeza en su máxima expresión y cada fibra de mi cuerpo sabes este y uno nunca está preparado para esa llamada pero fíjate lo que no quería que me pasara me pasó el vuelo más horrible de mi vida lo viví de Miami a caracas a venezuela y cuando llegué al aeropuerto ya y si no recuerdo mucho yo tenía una gente que me estaba esperando del aeropuerto y me pagó una funeraria hoy en día entiendo un montón de cosas y mi despedida tenía que ser cuando fue y punto y rescatando sobre ese tema que es un tema obviamente bastante trágico que aprendiste a nivel positivo que cambió en tu vida a nivel positivo después de bueno de la partida de mi papá aprendí que él tenía razón en todo lo inesperado es para lo que tenemos que prepararnos que siempre debemos poner una muy buena actitud en la vida para cuando te vayas la gente siempre se quede con lo mejor de ti sus rosarios los nueve días de rosario que le hicimos a mi papá fueron los nueve días más reveladores de mi existencia porque gente que yo no conocía me estaba hablando de un hombre que era mi papá o sea que yo lo viví y que yo escuchaba personas que trabajaron con él gracias a tu papá conocí la palabra ahorro gracias a tu papá salí de una relación abusiva de todo lo que nos hablaba de quererse mi papá era un poeta urbano yo siempre le decía que él estudió números y siempre era un experto en arreglar la vida con las matemáticas a las personas pero fíjate que fue un life coach sin haberse titulado porque dejó huella en muchos corazones hizo muchas cosas bonitas se equivocó que jode seguramente como todas las personas como todo el mundo pero fue un tipo muy dicharrachero tenía una mirada muy bonita vivió bonito entonces él siempre decía que había que saber vivir porque morir saben no sabemos y tenemos que aprender guau sabe para morir todo todo tenemos vamos para la muerte y lo que hay es que saber vivir el día que mi papá se fue entiendan una vaina mamá había contado que él había arreglado los interiores blancos los interiores beige long no sé qué el reloj donde iba las camisas deportivas los zapatos le encantan los zapatos deportivos ese clóset estaba que cuando yo llego de toda esa vaina que yo abrazo ese clóset yo Dios mío el olor de mi padre por todos lados nada de eso cabe en la urna y él también decía eso no hay urna con caja fuerte entonces estas vainas que uno se pone esa vaina no cabe en ninguna urna ni hay ningún cementerio que diga esta persona usaba puro praga este se vestía de gucci las flores por favor que sean valenciagas entonces me encanta porque es así como viste es un aprendizaje a eso es lo que lo que yo por ejemplo no me está preguntando pero yo soy salido y como yo soy salido y metido por ese que hago esto yo siempre lo digo que antes de que continúe suscríbete a mi canal cuando termines comenta comparte y activa la campanita ok nos vemos suscríbete a mí me pasó de que yo empecé a ser hasta mejor persona después de persona después de porque aprendí a valorar más a la familia más lo que es importante entonces no sé desde cero el concepto se trata de eso se trata de que no es solamente el sufrimiento que viviste sino que aprendiste y que te dejó pero yo creo que también depende de uno depende de todo de uno mira la última conversación que tuve con papá antes de que pasara antes del 23 el 22 de febrero del año 2015 fue la entrega de los oscars y yo soy cinefila y me acuerdo que mi papá me pregunta qué película crees que va a ganar yo le digo el hombre pájaro tuviste esa película lo que significa empezamos a hablar de cine pero yo me encontraba muy triste el 22 de febrero estaba vuelvo y te digo uno si tiene uno no sabe cuándo se va a ir alguien o tú no sabes cuándo te vas a ir pero hay como una despedida del alma pero no falla viste hay una despedida del alma o sea estoy de acuerdo contigo en donde tú no sabes qué te pasa pero yo estaba muy triste el día anterior y yo recuerdo que estábamos hablando y dice pero qué te pasa yo le digo ay papá que es que todo el mundo dice que perfecta que linda qué tal que hace esto que hace lo otro y no tiene novio yo no voy a encontrar novio yo no me da casa nunca y yo verdad yo había dejado muchas cosas había dejado gente había cerrado puertas para personas y me dijo una frase pero es que si haces lo mismo no va a pasar nada diferente otra cachetada claro mi mundo siempre ha sido muy gay y a mí lo que me faltó para para ser gay es ser gay es ser gay es ser gay exactamente y siempre el mundo mío yo estudié en el rajatabla estudié como cursitos de teatro en diferentes compañías de teatro y mis amigos eran todos gay todo el mundo era gay y eran maravillosos eran los hombres que yo quería a mi lado pero no les gustaba lo que yo tenía entonces de hecho que hay una anécdota mi amigo rojo que lo conoce aquí una de tus gentes de producción él fue mi compañero durante mi embarazo y dormíamos y yo con la barriga para acá me dice arrímate para allá que huele a totona no me gusta ese olor arrímate para allá mentira y me decía que yo no he visto una ni cuando nací entonces todos mis amigos son demasiado gay y ojo ya todos van a decir que ninguno son amigos míos entonces papá lo que decía o sea no vas a encontrar a un futuro candidato en tu misma fiesta gay no va a estar allí porque es verdad siempre éramos los mismos llegaban amigos nuevos pero todos eran gay bellos y hermosos y preciosos y es que me sentía muy cómoda en ese mundo muy cuidada muy protegida este siempre tuve mucha empatía por las historias que me contaban de aceptación tanto de ellos como de sus familias o de rechazo entonces mi mundo siempre fue como tratando de buscar siempre la verdad como la gente que no me tratara por donde trabajaba porque no me tratara por lo que tenía por el carro que manejaba y ellos estaba un poco harta pero más allá más allá de de eso lo que tú me estás diciendo me dijiste ahorita mira yo estaba cerra puertas estaba reacia del amor de que te está de qué querías cuidarte tú en lo personal porque yo por lo que yo estoy viendo de ti discúlpame si me equivoco y me corrige siento que obviamente hoy eres lo que eres y dices tantas verdades porque es diciéndote verdades a ti y esa verdad es que te dices a ti ayuda a muchísimas personas pero de qué te de qué te cuidabas tanto de enamorarme y de dejar mis sueños en una gaveta como ya escuchaba mucha gente que los dejaba por terminar casándose con alguien y el día que me fui para londres yo recuerdo que le dije vámonos vámonos a hacer algo nuevo él quería ser todo un ejecutivo lo logró en venezuela y tatatán y bueno me enteré hace muy poco yo digo hace muy poco en pandemia yo nunca pensé que él había ido este yo siempre soñé que cuando yo estuviese en el aeropuerto internacional de maiquetía yo volteara y él estuviera ahí una vaina escúchame una cosa gustavo adolfo gustavo adolfo beatriz hace pena tengo miedo que tu madre no descubra bueno te quiero contar que mi familia que ya vi que es una familia muy leal planificaron su ida hacia el aeropuerto a verme y yo nunca me enteré él estaba viéndome desde un rincón antes de que yo me metiera en la parte del avión y se acabara todo y nunca me lo dijeron nadie me lo dijo pero nunca hizo nada para que yo no dejara de cumplir mis sueños porque si lo ves será que el destino hubiese sido otro seguramente me hubiese quedado de cuidados era de no cumplir tus sueños claro pero eso está bien no lo estoy diciendo a nivel de crítica sino cuando tú dijiste yo pensaba en mí muchas personas si tuvieran esa determinación no desde el punto de vista del egoísmo a esa edad yo creo que muchísimas personas hubiesen cumplido sus sueños y a cualquiera mi corazón bueno si tienes razón si yo tengo que decirle a alguien y eso procuro decírselo a mis hijas suena muy mal que si ser egoísta es bueno o es malo es un juicio de valor analícenlo como quieran yo a mí me ha ido muy bien gracias a dios no puedes dejar de hacer lo que quieres hacer cambiando el rumbo a la vida de otra persona que sí quería quedarse en venezuela que sí logró sus sueños en venezuela y ojo yo con la personalidad que tengo y tal vez te digo que es verdad que era complicado hacer ciertas cosas y ya yo colaboraba en ciertos programas de espectáculo trabajé con lucha ten en producción en radio yo se me estaba acudiendo con la gente que tal vez iba a ser un elemento importante para el desarrollo de mi carrera es que mi carrera hubiese sido lo mismo en venezuela o en otro lugar porque cuando tú eres una persona perseverante disciplinada eres una persona fastidiosa intensa como nosotros como nosotros no existe un no porque es que me iban a decir 80 no y yo estaba ahí yo creo que te condujo mucho la pasión muy apasionada es como que te dicen no y tú ok y sigues caminando y te lo vuelves a encontrar tal cual pero hola cómo estás dime cómo hice yo contigo mi amor mira pero hoy día sigo igual hoy día sigo igual tú sabes que una familia tiene que ver a alguien que es el realista y otra que es la soñadora y a mí cuando yo escucho no que no se puede que no podemos es como que estoy escuchando yo por mi lado voy a comprar esto voy a poner esto de este lado yo me acuerdo nuestro primer viaje ya casada con mi esposo que yo planifique un tour y vamos a ir para francia y nos vamos a parar en toledo y vamos a pasar por tal parte y él me decía con que vamos a pagar la luz y tú eres loca como vamos a hacer tanto y yo escuchar su voz como y yo marica cuando me tengo mis grandes fotos en toledo y mis fotos en venecia y mis fotos en sea loco no sea loco que claro que sí se puede porque esta vaina lo que lo vive no me importa lo que tú estás diciendo es porque somos soñadores y nos gusta hacer lo que queremos hacer pero hay una raya muy delgada y del positivismo tóxico hay que tener mucho hay que ser coherente no hay gente gente que no es responsable exacto que ser coherente con los sueños y yo cada vez que soñaba algo obviamente tenía como la estructura de ese sueño como tu mapa de los sueños no es que voy a poner a las carajitas a comer arroz agua de arroz pero lo lograbas no lo lograbas porque yo siento que yo entendí el libro el secreto luego de que lo había leído como cuatro veces y que había pasado como no sé cuántos años que dicen algunas de las cosas que señalan que cuando tú vas al correo y tú vas buscando marica debo al estudio de televisión me van a cobrar la luz de bolas que te van a llegar a viles estás hablando de mí perdón sabes que no soporto que la gente te ve y te diga no marica debo el carro ay no he podido pagar la renta que la dicha la gente que lo único que te dicen las tres cosas que te dice con el hola debo el carro estoy mal me dejó mi novio o sea no hay una cosa buena que te haya pasado el día de hoy entonces el día que dejé de esperar malas noticias mi amor igualmente mi preocupación va a cambiar que eso me lo estén cobrando entonces no esperes eso y la prosperidad se abre porque tu creatividad dice ah no pero yo puedo montar un stand of comedy mira pero fulanito esto o sea es como que como que empiezas a quitarle las algas al agua al mar sabe lo que tú acabas de decir ya hay como cuatro o cinco personas que han dicho eso desde que dejé de esperar para cubrir mis necesidades empecé a recibir te dije algo cuando me senté en esta silla yo no sé si quedó grabado y a veces suena muy creído este de verdad aunque no lo crean ya a veces me siento en un lugar y no estoy preguntando cuánto cuesta el pollo que me voy a comer te lo estás disfrutando y no estoy yendo a un lugar para saber qué precio tiene esto sino si me lo quiero comprar me lo compro y no tiene que ver con que hayan a pensar esta cara es millonaria de bolas que lo soy millonaria en glóbulos rojos y en actitud y en creatividad y en que a mí no me va a destruir un pensamiento tóxico de tres personas que sean demasiado realistas pero si has estado en crisis económicas y en todo ay Dios mío que divertido en Miami te preguntan eso lo que pasa es que yo soy una persona que todo eso yo tuve que decirle a mi hija desde pequeña Bárbara ha aprendido matemática por mí yo fui la mejor profesora de matemática de Bárbara porque yo le decía siempre chiquita no mi amor no tengo cinco dólares para comprarte una cajita feliz mami tiene que distribuir esos cinco dólares entre leche, el cereal, una harina pan bueno cuando todavía no estaba esta inflación y no podíamos y ella siempre hasta grande cuando ya podíamos comprar una cajita feliz me decía mami hoy si podemos comprarnos una cajita feliz y el día que yo decía si mi amor hoy me sobra para una cajita feliz esas papitas sabían a caviar ese pollito que eran cuatro porque no podía comprar el de seis este era como la mejor comida del restaurante más fino del mundo y cuando McDonald's que ya yo me convertí en influencer que ahora hay contenidos que muchas marcas llegaban a mí llegó una cajita feliz como un material POP que ellos tenían yo le dije Bárbara McDonald's me está mandando vainas a mí cuando yo no tenía como comprarles una cajita feliz o sea entonces claro que hemos pasado situaciones difíciles que obviamente mi papá siempre porque yo era pobre supuestamente y yo viví como rica yo era feliz y no lo sabía así mismo usted no tenía un poder adquisitivo grande clase media lo que pasa es que yo nunca supe que faltó plata yo me enteré de grande que mi papá trabajó de taxista para comprarme un niño Jesús cuando se quedó sin trabajo yo descubrí de grande que mi mamá hizo hallacas porque era maestra y no le rendía el sueldo pero de grande yo siempre viví como una niña que no le faltó nada yo no viaja internacional de chiquita pero mi amor yo Venezuela te lo conozco bastante Mérida mis mejores vacaciones conozco mucho Chichiribichi conozco Falcón o sea yo te conozco cosas que quedaron en mi memoria emotiva el otro día vi fotos de Cayo Sombrero y Vaina Playa Mero y yo ay marica que belleza mis vacaciones claro con esa actitud con ese positivismo con todo lo que has logrado con la chapa alante que eres con que no te caíste a coa en la vida y con que me dijiste algo comenzando también que dijiste yo no quiero decir que me fue difícil porque yo no quiero entrar en el grupo de poner en la mente a las personas que es difícil a que voy con esta pregunta la venenosa te caracteriza, te cataloga como persona lo que pasa es que todo el mundo ese nombre quiero que me hables tú porque tienes un speech muy bueno porque obviamente tienes un speech muy bueno porque obviamente eres comunicadora y eres rápida no pero lo que te estoy diciendo es lo que yo hago en mi casa no 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 es que yo lo sé pero has dado destellos aquí hablando cosas como muy tú que me encantan la venenosa estoy hablando con una jeva que no es nada venenosa que belleza lo que pasa es que uno necesita a veces la controversia para llegar a los lugares que quieres llegar y la venenosa era eso que necesitaba María Carolina Sandoval Guzmán para explotar en otro lugar y entonces hay que jugar el jueguito y eso fue lo que jugamos nunca mentí todos tenemos una venenosa por dentro todos todos entonces eso cuando empezó mi carrera en Estados Unidos me dan ese sobrenombre que viene de escribir lo que yo iba a hacer en mis actividades y me quedé con la marca no te chocó o sea no o sea porque tú lo viste siempre como tu alter ego lo vi como la gran oportunidad que estaba buscando y nunca nunca ese personaje honestamente te afectó a nivel personal que hayas tú que haya el personaje que Carolina se haya comportado en algún momento como el personaje diciéndome que me estás diciendo lo que pasa es que no era un personaje yo quisiera haberte dicho ay era como el personaje que hice en la novela amor mío de Omaira que era la cachifa de la casa de los protagonistas a mí lo único que en este momento me molesta o tal vez me está dando como que te salen como puyas es que la gente piense que la venenosa que ellos conocieron haciendo espectáculo la farándula va a regresar a la televisión aquí contigo vamos a echar el chal como dicen en México vamos a destruir a quien sea que esté pasando un mal momento en este momento eso ya no va contigo yo siento que lo que hice estuvo justificado porque trabajé en mesas de trabajo en donde el concepto del programa tenía que ver con la controversia de que una conversación tan cool como esta de pronto no tenía los números que ellos necesitaban porque teníamos que caernos a piña tenías tú que decir no, 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 no vas a atropellar de aquí no seas ridícula aquí la gente no va a montar los pies yo te digo porque yo no voy a montar los pies yo ojo yo soy muy buena haciendo eso ¿y cuando apagaban la cámara? ¿te sigues comportando así? es que ya si tú viste mi carrera mi desenvolvimiento desde lo que fue la tijera hasta el último programa en el cual hice televisión esta de la tijera no se parece a esta de hecho que muchas veces me dijeron ¿dónde está la venenosa? porque ya yo me sentía muy incómoda siendo la persona incómoda de un lugar porque ojo de verdad que sobresalía por ser una mujer directa polémica el padre Alberto el otro día me entrevistó y me dijo hablamos de como de la percepción que él tiene de esta nueva Carolina siempre esta es la que ha conocido mi mamá solamente que de pronto tú le ponías un papelito para que no todo el mundo la viera también era una cuestión de cuidar mi mi energía cuidarme yo y el padre Alberto me dijo yo tu nombre me daba ya el nombre veneno Sandoval ya me alejaba y mucha gente que hoy día está cerca de mí jamás hubiese estado en mi presente si no hubiesen visto la verdadera Carolina el divorcio de una imagen creada porque era necesaria porque era tu chamba en resumen de cuenta sí pero una chamba que ya me tenía un poco agotada por eso cambié el tema y le dediqué más tiempo a mis redes sociales en los últimos años a mi vida como empresaria porque algo dentro de mí yo como que tengo mucho instinto pero no lo sé es algo que sucede y después me doy cuenta mira ya yo entiendo por qué yo me estaba preparando como empresaria porque venía esto y a mí el día que yo salí de tele de verdad yo no te estoy mintiendo tú pones aquí un detector de mentiras y en mi vida económica ni en mi vida como estructural como de mi día a día de dinámicas cambió a mí lo que me tuve fue un guayabo emocional pero por qué el guayabo emocional a nivel personal imagínate loco sentiste como que tanto que le di a esto y de repente hoy día mi corazón hace estos términos en el momento ahorita ya sanó en el momento lo pensaste así cuando estabas viviendo el guayabo cuando uno está en un momento en donde las emociones no están conectadas con lo que tú eres de verdad cuando estamos viscerales las vísceras no son buenas otra palabra de mi papá siempre decía si tú dejas que las vísceras te ganen y actúas en caliente es una mala acción la que vas a comer total yo pienso igual sabes lo que ha podido pasar el día que prendí el envío fulano conocido que hizo que me botaran del lugar donde estaba que mis hijos se han podido quedar huérfanas que yo tenía tanto cortisol en mi cerebro y mi corazón estaba tan rabioso que cualquier persona se muere de una rechera total de una rabia como tú vas a permitir que un momento en el cual desconoces un montón de cosas y que estás asumiendo que tal vez todo el mundo conspiró no tiene sentido no tiene sentido yo lo asimilé lo viví y cuando tú dejas que el rencor te gane cuando tú dejas que el rencor del pasado venga a tu presente estás trayendo tú misma todo lo que te hacía daño y por mucho tiempo fue daño como emocional era como cuando un novio te deja enamorada sabes que tú estás enamorada de la familia que creías que era tu familia de la gente que te decía que te quería y tú dices no 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 esto no puede estar pasando pero entiendo entiendo muchas cosas a veces el desconocimiento te hace actuar de forma y no me arrepiento de nada no me arrepiento de nada porque más bien les tengo que dar las gracias a esos momentos a esas personas a esa situación por ser la que está sentada aquí contigo hablando porque la otra iba a venir vestida de presentadora de televisión con unos tacones incomodísimos muy apretados y cuando estabas en eso no podías salir de personajes fuera cada vez que tenías que prender las cámaras o sea si todavía estuvieras la venenosa trabajando en televisión haciendo lo que hacías antes si yo te invito al podcast aquí conversamos al web show perdón si te invito al web show y estamos aquí conversando tú tendrías que tener ese mismo alter ego papito el próximo contrato que si algún día me ves en televisión firme va a decir todo lo que yo necesito que me dejen hacer y por desconocimiento y por las ganas terribles que la gente tiene de trabajar en televisión se le olvidan las letras chiquitas a mí me llamaban a este teléfono luego de las 11 de la noche si yo había posteado algo bájalo bájalo que acabas de postear un tratamiento de algas que no le gusta la mamá del tío del no sé quién y yo tenía que estar corriendo a borrar un post porque el contrato decía que la imagen de una presentadora de televisión no podía alterar el concepto editorial vayan a carajo vayan al carajo todo ahorita en ese momento no porque era lo que quería o sea no lees las letras pequeñas papito estoy agarrando quién va a querer a ver párate párate coño quién va a querer que te te gusta caminar así no a nadie le gusta caminar así no uno no sabe eso lo que pasa es que a uno le da mucho crédito a la buena fe no me están jodiendo no ya yo sé este era mi sueño yo quería estar aquí claro y además a qué precio el sueño yo lo viví y lo disfruté y seguramente lo seguiré disfrutando cada vez que me invitan a estos programas como los tuyos verdad digitales cuando me invitan a programas en tele también yo doy lo mejor de mí en cada lugar que voy pero ahora puede ser tú no hay letra pequeña que me limite yo sé que no puedo decir televisión porque bueno a par de cosas que he dicho aquí como palabritas no las pueden sacar en televisión y ya yo estoy muy acostumbrada al esencial por ejemplo tú en podcast en web show te puedes mostrar una mujer como eres tú sensible también no solamente lo que fue la venenosa entonces voy a eso que me imagino que en ese tiempo no podías mostrar esa sensibilidad o ese no era tan conveniente exacto no era tan conveniente porque bueno ya cada persona la contratan en un lugar porque bueno tú tienes este ángulo tienes este perfil tú eres la no sé qué tú eres la no sé cuál y ya yo estaba como sabes que me gusta y yo no veo tele muy poco la tele que veo es de interview siempre me pareció como con esta whoopie golberg que tampoco fue que yo me quedaba dos horas viendo un programa ni nada pero sí me parecía como que cada persona de ese programa este conservaba su esencia si un día se quería vestir así esto estaba justificado y si un día quería ir a todo trapo estilo Kim Kardashian estaba justificado entonces a veces yo entiendo y ahora se está poniendo más inclusivo la cosa pero hay mucha gente en tele y saben de lo que estoy hablando que no pueden ser 100% lo que quieren porque tienen algo que firmaron que no pueden ni siquiera promocionar tu ropa no pueden decir que usan tal labial porque tienen el contrato de no sé qué me molesta la censura me molesta el contenido este que hay que cuidar porque y es mentira que es el canal tal vez a veces hay un directivo que tiene un papá una tía una abuela que a esa persona es la que no le gusta algo y ese es el contenido que hay que cuidar porque a veces bueno pero como tú dices aprecio que bueno lo viviste porque ese era tu sueño fue tu proceso y eso fue lo que te hizo hoy en día estar tranquila y hay que ser agradecido aprender ser agradecido ahora tú que eres una chamba estábamos hablando cuando llegaste tú eres una chamba de energía y tú me dijiste que si no tú no crees que en algún momento cuando estabas haciendo ese trabajo como eso eran energías y eran energías pesadas porque era lo que tú estás diciendo el veneno para la gente que si no que si el chisme que si lo otro tú no crees que en ese momento esa energía que se podía transmitir a través de tu trabajo te pudo haber llegado a tu vida personal yo creo que de pronto sí porque muchas veces yo salí porque yo creo porque yo muchas veces cuando salía del programa salía con unos ataques de ansiedad que ni podía manejar eso me pasó en las últimas etapas de mi trabajo o sea era algo fuerte que me apartaba como de si lo comparamos con el tema del alcohol como que no podía estar sobria como que era algo horrible esa energía era tan poderosa y tan tóxica que me sentía mal era como demasiado cortisol en mi cabeza y también pasan cosas como que yo estaba pensando esto esta mañana tú te imaginas que yo hubiese pedido que yo trabajara en televisión y yo hubiese pedido permiso para ir donde Juancito y resulta que Juancito se hubiese metido en un problema ahorita y yo le tenga que decir no es que no puedo ir porque es que me dijeron que no que no vaya o sea tú sabes cuántas veces yo quise ir a lugares y yo pedía permiso y había que esperarse que hasta la virgen María diera permiso para sentarme en la silla de fulanito de tal porque esa hora era una hora que en Miami el otro programa ganaba y aquí no sabes cuántas veces porque Juana estaba no sé con qué canciones y su esposa era protagonista de una novela en el otro canal había que decir en lugar de Karen Martínez la esposa del cantante de la camisa negra vayan al carajo quien no se va a enfermar de ansiedad quien no le va a dar un ataque de pánico yo vi tu documental vi tu documental de ansiedad me lo vacilé me pareció muy de ping y te dije en estos días quería hablar contigo más cuando vi la ansiedad porque yo soy pro salud mental de hace un tiempo para acá yo lo vengo hablando yo voy a terapia la terapia me cambió la vida soy pro salud mental sufro ansiedad no es ansiedad como la gente cree como que tengo hambre la ansiedad se diagnostica y lo diagnostica un psicoterapeuta o un psiquiatra y tú dijiste algo en el documental que tú dices yo quiero curarme de la ansiedad te pregunto ¿tú crees que la ansiedad se cura o se puede controlar? si hoy grabara el documental te dijese que no creo que se cure no es mi experiencia que se ha curado a lo largo de estos creo que 19 años que voy a cumplir con la ansiedad porque yo cumplo años con la ansiedad cuando mi hija cumple año de vida porque se manifestó en mi vida cuando me convertí en madre sin saberlo aunque yo estoy segura que desde toda mi vida he sido una niña ansiosa lo que pasa es que antes no tenían ciertos títulos las cosas era conveniente no verlas así entonces yo te diría hoy que primero que nada como que no me quiero curar de ansiedad porque yo creo que la ansiedad me ha permitido ser tan empática y tan observadora que de pronto si no la tuviera como que no percibiera ciertas cosas que son bonitas en la vida y si no tuviera ansiedad no estuviera ayudando a tanta gente tengo un grupo de ansiedad que nos reunimos un miércoles sí un miércoles no virtualmente es totalmente sin fines de lucro no sé ni siquiera no soy doctora no soy experta pero quiero contar mi experiencia voy a participar un día de esto sí hoy por cierto es uno de los miércoles en los cuales las personas que han escrito el email participan y cuando van 5 van 7 se meten 10 15 o simplemente tengo un invitado para las personas que están me siento tan feliz porque creo que si no me curo de la ansiedad lo estoy llevando tan bien que yo misma como me estoy entendiendo voy en buen camino y nunca quiero pensar que se fue porque no tenemos que estar confiados en que ya estamos sanos cuando tú te confías y ya lo viví ay más nunca vas a meditar más nunca se está hechí más nunca vas a malignarse porque tú estás arrechísimamente bien en estudio me pasó yo llevaba llevaba 3, 4, 5 llevaba mucho rato sin que me diera un bajón emocional ajá y duré dos semanas sin ir sin entrenar y duré dos semanas comiendo mal y me agarró de esta semana jueves, viernes, sábado domingo me pasó coleto horrible me pasó coleto y ahorita ayer me caí a palo me eché una cerveza y me paré hoy mire astrota claro no puedes darle chance porque ella me jodió en estudio me jodió ella vive contigo yo creo que cuando tú dijiste ese momento porque yo me quiero divorciar de ella pero en un acuerdo tranquilo pero yo creo que cuando tú dijiste eso de curar la cura se trata de que saber que tenemos es lo que yo entendí lo que yo entiendo la cura se trata de que saber de que si si hay una manera de tener ansiedad y poder convivir con ella poder entenderla es que lo que es ansiedad depresión son químicos que sobran o que o que faltan en el cerebro es como cuando la gente sufre de la tiroides como cuando la gente sufre de diabetes de azúcar es lo mismo pero ¿sabes que es diferente? que cuando la gente es diabético nadie te dice ay marica o sea pero siéntete bien no te sientas mal no estés desesperado cuando tú tienes ansiedad la gente te dice ay marica no te tomes la vida así mira mira lo que pasa es que la empatía te permite respirar y decir eso te dio a la terapia ¿cierto? claro ser más empática pero es que que alguien te diga eso tú sabes que esa persona no sabe de dónde está parada porque yo quisiera decirle a la ansiedad ay manita tú puedes aparecer el viernes que el viernes no puede salir el viernes no voy a salir de la casa aparecete el viernes imagínate a mí me ha dado en conciertos de Marc Anthony estando feliz a mí me ha dado en momentos espectaculares de mi vida cuando no está pasando nada ¿qué es eso? está pasando la mejor parte de tu vida pero te dije mi papá murió y a mí no me dio ni un día ansiedad a mí lo que me dio una tristeza es el carajo y tienes que en mi caso yo hasta ahora no me he medicado pero no me he medicado porque he tratado de regularlo con psicoterapia y con mi día a día pero no es algo pero eso tiene mucha controversia lo que tú y yo estamos haciendo que es tratar de controlar nuestras emociones y gestionar lo que vivimos y entender el proceso de hecho que hay una psiquiatra española Marían Rojo Gestapé que ella dice que entender es aliviarse yo estoy pasándola así pero hay controversias que existen como que te tienes que medicar medicate yo he probado con medicamentos y me ponen malísimo pero te estoy hablando malísimo al punto de que me llevaran a un hospital y me tienen que internar como a otra persona le cae bien depende no se guíen por la experiencia de nadie yo en mi grupo de ansiedad lo digo lo que a mí me sirve yo lo cuento como experiencia para que primero hay que identificar que tienes algo ir al médico y si tú necesitas medicamento o si quieres hacer psicoterapia buscar cuál de verdad es para ti no es mi experiencia de la tuya tienes que ir a un profesional tienes que hacerlo pero ¿sabes qué pasa? que yo lo he dicho muchas veces hay mucho tabú yo te lo digo por mí en este caso todo lo que hablamos de ti de que bueno todo lo que te dijiste era para ti me pasó igual mi esposa siendo psicólogo yo me burlaba cuando ella empezó a estudiar psicología éramos novios y yo le decía a ella no estoy haciendo psicología y yo mi ignorancia me hacía burlarme de ella la vida estaba así la vida estaba así tú estabas en el balcón la vida estaba así esperando y la vida me hizo así mira desgraciado cara de pizza toma tú a mí me pasó y fue lo que me cambió la vida te cambió la vida para bien y a mí me pasó cuando yo entré a la tele la tijera duró dos años y medio casi tres crearon otro programa en el cual también me metieron de conductora que duró ni tres meses porque eso es lo que pasa con la televisión que alguien tiene el poder de decir hasta hoy y tú en tus redes es diferente tienes el control en la tele no tienes el control y de la tijera pasé a tómbola y recuerdo que fue una experiencia muy fuerte mi salida o de todos de la tijera porque acabaron el programa ni siquiera fue que yo yo me votaron o algo por el estilo se acabó el programa seguí con un contrato durante mucho tiempo pasaron varias cosas repetí el contrato por un tiempo que no te dejan hacer cosas en televisión después llegó mi estadía en televisión haciendo otra vez entretenimiento en Telemundo y en ese tiempo yo abandoné tai chi yoga porque yo estaba buenísima porque yo no tenía ansiedad porque es que ya se había acabado error total nunca dejen lo que les hace bien todo lo contrario cuando se sientan mejor estén más atentos ahí eso fue lo que me pasó en estos días le dije a mi psicoterapeuta mira tengo tenemos un mes sin vernos horrible y tengo tres cuatro meses que de verdad yo estoy súper cambiada y en este día estaba yo Dios te lo juro te lo juro yo trato de no salirme de ahí ¿cómo la reconoces? ¿cómo reconoces cuando viene la coña y te dice hola vengo a joderte? las mañanas no sé si has leído sobre eso amanece con el cortisol alto el cortisol sube en las mañanas y tiende a bajar en la nochecita ¿y qué causa el cortisol? es la hormona del estrés para la gente que no sepa el cortisol es la hormona del estrés y todos los seres humanos la poseemos y no es que es mala porque nada es malo 100% pero ¿qué pasa con una subida del cortisol? eso es lo que siento yo cuando me llega un mensaje en la madrugada con mi esposa al lado si te portas mal ese cortisol se apagará tú bótalo si ese mensaje llega constantemente no se va a perder o bártela loca tómate la melatonina sí, entonces que como sé yo siento los lunes los lunes es raro a mí los lunes me da como una cosa en el cuerpo la siento en lo que llaman el plexo solar es horrible es como como que yo misma experimento que mi cuerpo no está igual ¿y qué hago? agua fría agua caliente el agua fría me recuerda a mi papá lo inesperado el agua caliente mi zona de confort entonces tengo varias herramientas interesantes también hay ciertas maneras como me hablan que me sube el cortisol y eso me siento que me va a generar ansiedad y hago otra cosa y hago otra cosa me estás dando tics a mí algo bueno quité el televisor de mi cuarto hay tu pareja tiene que entenderlo si tienes pareja también es divino es divino pero ellos se tardan cuando no todo el mundo te tiene que entender la ansiedad a primeras de cambio no nacimos para entender todo porque por algo somos expertos y menos de algo que es tabú porque como no hay un examen como el examen de la tiroides que te puedan decir mira aquí aquí con estos números aquí está el valor como no hay un examen que te puedan hacer una tomografía y decir mira tienes este químico entonces todavía existe ese tabú entonces como entiendes algo que tú no crees y una persona como yo que tiende a ser considerada egocéntrica llamada a retención mi esposo no entendía pero como ahorita estabas perfecta y resulta que ahorita si te sientes mal o sea ese tipo de cosas pueden pasar y uno no sabe cómo explicarlo pero hasta que tu pareja o tu familia va conversando con tu psicólogo disculpa que te atras tú dices que eso nace cuando nace tu chama tu primera chama mira ahí te detona lo que pasa es que me enteré que tenía depresión postparto cuando Bárbara nació y resulta que después del añito de ella de nacida me diagnostican el tema de depresión postparto que no era eso estoy segurísima sino un cambio hormonal muy fuerte que produce la tiroides y después me dan el diagnóstico de cáncer de tiroides fue que yo digo wow todas esas cosas me llevaron a revisar mis emociones porque se parece mucho el tema de lo que ocasiona que tú sepas que algo está desbalanceado con la ansiedad ese tipo de cosas o es ansiedad que tú estás dejando que tus pensamientos te dominen o es algo físico que tienes que buscar su razón que es lo que le digo a la gente hay gente que cree estar enfermo y puede ser tu cabeza que te está jugando jueguito hipocondriaco y hay gente que está realmente enfermo y cree que es ansiedad por eso es importante la figura del médico si de un profesional y además que tú te vienes sola cuando te vienes a Estados Unidos con una amiga con una gran amiga que tenemos y con tu chama ella nació aquí barbarita y madre en Miami y tú no eras adinerada ni nada caro adinerada yo sí en glóbulos rojos por eso te digo o sea te viniste y tuviste tu chama mi proceso fue otro acuérdate que yo estaba enamorada te acuerdas que te conté que esta persona no se fue conmigo para Londres donde yo quería ir a aprender a hablar inglés estuve un tiempo en Londres de Londres vine a Miami pero haciendo eso era cuando también estaba que limpiaste casa y todo eso después en ese proceso que eras periodista cuando yo estaba enviando reportajes para Venezuela que tenía una hija recién nacida yo estaba limpiando casa lo que pasa que yo decía que era la dama de compañía de una señora multimillonaria te afectaba personalmente a todo el mundo que nosotros ya es que yo no quiero me iba a guindar contigo si me decías que no acuérdate que nosotros tenemos un come mierda por dentro que no dejamos salir entonces el hecho definido como come mierda perdón perdón la grosería no sean así no digan groserías en las redes sociales sean buenas personas y decentes y educadas yo me acuerdo que yo me sentía como que bolas que mis amigas de la universidad no se enteren que yo con título de periodista y todo estoy limpiando poseta pero por el otro lado salía yo la de verdad y decía ay marica que bella ella es periodista y está trabajando para que su hija coma que recho y entonces salía la tercera y además marica te voy a decir una cosa está ganando más plata que cuando trabajaba como periodista porque te quiero decir que mi primer mejor salario antes de trabajar en televisión y antes de ser empresaria etcétera etcétera slash creadora de contenido influencer fue limpiar la casa en donde trabajé yo me ganaba a la semana para que sepas como 800 dólares y logré volver a comprarme carro hice mis papeles donde está ese contacto que yo te me limpio que te cagas óyeme yo sé limpiar posetas que tú te orinas ahí yo sé tender camas que te orinas o sea yo aprendí a ser una mujer en este país porque siempre viví como niñita rica sin serlo y tú sabes que más allá del comemierdismo que sí lo tenemos más allá de eso nos afecta el ego nos toca el puto ego pero y qué locura no entiendo por qué afecta limpiar una poceta pero lo dices ahorita pero porque no te afecta ¿verdad? te afecta limpiar una poceta y no te afecta de pronto meterte con alguien en las redes sociales eso me da vergüenza eso me dirá pena pero lo dices ahorita en el momento en el momento pasa pasa no es lo correcto pero es justificable pero alguien te tiene que decir ¿te pasó? alguien te ya va mi mamá me recordaba todos los días periodista eres y serás siempre y tu cuarto en Venezuela está igual y si el problema es que no quieres limpiar te vienes para Venezuela otra vez me explico entonces yo tenía las dos cero pañitos de lágrimas cero toca hombro mi mamá mi mamá tiene su forma de sacarte de tu zona de confort y en ese proceso estabas haciendo eso pensabas eso no llegaste a pensar te lo digo con base porque yo hacía esto y hacía Uber y descargaba camiones y yo ahorita ah pero yo repartí flores también trabajé en front desk de un hotel no te creas que lo de limpiar casa fue solamente una sala y no llegaste a pensar como que en qué momento porque yo si lo pensé ¿cuándo será que me va a tocar a mí a solamente vivir de lo que vamos a hacer? sabes que me imaginaba que era la protagonista de una telenovela y pensaba como que yo era María de la del barrio soy siempre pensé que era la protagonista de una novela y me veía tan bonita y dígame el día que el sobrino de la dueña de la casa me quería humillar diciéndome te tienes que poner uniforme que sea la última vez que vienes en ropa ¿qué? muchachos me humillaron ese tipo agarraba y me decía después que el baño estaba limpio así con el pie está sucio está sucio límpialo ahí y yo limpiando la vaina y yo soy periodista me gradué en la universidad central de Venezuela soy comunicadora social era como un mantra que qué chacha es que por eso te digo yo escucho mis meditaciones y yo podría poner mis pensamientos que yo tenía en ese momento como la mejor meditación veía escándalo TV que era un programa de farándulas muy popular de esa época mientras estaba en mi receso limpiando la casa y yo decía cuando veía a Charitín y a todos yo decía yo me voy a sentar al lado de Charitín y voy a decir hola Charitín desde aquí te saluda Carolina Sandoval que qué escucha lo que te voy a decir trabajé con Charitín fui compañera de trabajo de Charitín Charitín me regaló zarcillos el día de mi cumpleaños Charitín y yo nos maquillábamos con la misma maquilladora y en una oportunidad que ella estaba y se me paran todavía los pelos ella estaba desde el estudio yo desde el cuarto de control bueno y vamos con Carolina Sandoval que nos tiene la información del día y yo hola Charitín cómo estás en efecto nos encontramos aquí para que sepan o sea yo decía que todo lo que soñé en mi vida se me dio o sea todo ey y si quieres organizar tu empresa o marca escríbeme este correo que está aquí ah y si quieres un DGC o versión business para tu empresa escríbeme este mismo correo recuerda que no se trata de vender por vender si me va a ofrecer soluciones y yo echaba para atrás y yo decía veía la carajita limpiando con la carajita chiquita y era la presentadora de la tarde cállate o sea claro que tengo que estar muy orgullosa de mí qué dura chica qué bella sí sí me encanta mira que vi la cámara y me dieron como ganas chica buenas tardes claro era un mantra era un mantra para ti para que nadie te quebrara y si te quebrabas me imagino que llorabas te limpiabas y dale para adelante y tienes una chama en la casa y tienes que llevar comida claro dos puntos que voy a tocar antes de irme uno vi una entrevista tuya donde hablas sobre la y lo voy a decir tal cual como tú lo explicaste sobre la la discapacidad de tu hija sí me encantó como cuando tú diste la respuesta que fue que siempre llevaste el tema sabiendo que podía ser una discapacidad pero nunca fue un tema en tu casa siempre como que tratando de buscar soluciones y eso me encanta como buena madre te felicito más que más que tocar el tema te felicito por llevarlo de esa manera gracias no es fácil me convertí en madre el primer minuto de haber nacido mi hija porque aquí en Estados Unidos no tienen ese uy vamos a decírselo con cuidadito discúlpenme los doctores que me tocaron fueron maravillosos pero aquí a los niños los revisan neonatólogos tal toda la gente que pasa por los niñitos y recuerdo que yo recién paría con un cesárea una vaina y te dicen de una vez con el inglés machucao mío no la niña es sorda mira marica casi me desmayo con la muchachita sin brazos porque yo pensé que ser sorda era lo peor del mundo y después analicé bueno marica si es sorda va a ser arrechísima y va a tener otras habilidades y si todavía de verdad no es sorda me voy a averiguar cuál es el doctor más espectacular que existe en el planeta tierra porque de que yo esto lo resuelvo lo resuelvo y mi hermana que fue un pilar muy importante en eso nos buscamos a todos los mejores otorrinos audiólogos yo no tenía seguro ella nació acá y su médico su Medicaid fue maravilloso el seguro infantil de aquí bendito Dios yo recorrí todo le hicieron electrón le hicieron no sé qué operada desde el año y medio de nacida era unos el líquido amniótico como yo duré muchas semanas embarazada se le metió en esa cavidad auditiva y generaba que ella no escuchara el susurro como esto hola esto era lo que ella no escuchaba no que era sorda porque nunca tuvo ni calificó para la operación de implante coclear pero entonces yo me crié siendo la mamá fíjate que no estaba de model bullying una de esas vainas pero como mi hija utilizaba audífonos y cada vez que yo le hacía una colita siempre se notaba la vaina del audífono que nos prestaban por cierto porque yo no tenía plata para eso y me lo donaba viejitos que se morían y yo estaba en una fundación en la universidad de Miami que esos audífonos tú te pones en una lista de espera y te tocan a ti y todavía ella pertenece a ese lugar ellas le siguen haciendo eso ya tenemos la habilidad de comprar los audífonos gracias a Dios y me acuerdo después de mucho tiempo y hace muy poco ella llegaba todos los días con su colita para el colegio y ella llegaba a casa mamá hoy me volvieron a preguntar que era eso y yo le digo y que le dijiste nada que eran mis oídos ah que yo con eso escuchaba o sea yo le enseñé que eso era como unos zapatos para mi las extensiones los lentes y esa inteligencia emocional que tú has tenido porque todas las historias que me estás contando es que te pasó algo y lo revertías te pasó algo y lo revertías pero tenía alguna opción esa inteligencia emocional de dónde viene de ti de tu familia es un don lo aprendiste en casa mi mamá es una mujer muy fuerte con sus emociones y ella yo creo que es la que nos enseñó a controlar eso de que nadie sintiera lástima por nosotros si esa es la razón por la cual yo de pronto soy así creo que es una de las más fuertes pero de resto es como decía mi papá que vas a estar siendo tú ansiosa si tú lo que tienes es un carácter que te ha llevado a lograr todo lo que tú quieres y mira y no dejar que tu hija cayera en una tristeza o en una depresión porque ay tenía 40% de pérdida auditiva en cada oído que no se le va a quitar nunca porque lo que yo hacía todos los años y hasta el sol de hoy es que esa condición no subiera para allá que se quedara ahí pero ella usa audífonos y cuando va a la playa tiene que usarlos y todavía no tenemos los que son waterproof porque existe una bueno una gama interesantísima de audífonos y me encanta que ella haya manejado el tema como una motivación incluso para sus estudios universitarios no y también si tú crees en Dios no yo me lo has dicho que obviamente sin Dios no estuviera yo sentada aquí tú te das cuenta que muy cliché el dicho que dice Dios le da la batalla a los mejores guerreros también es una bendición que a esas personas incluyendo a tu hija que le ha pasado a ese tipo de cosas a tu sex a todo es una bendición de que le tocó una Carolina en sus vidas que bello porque Dios no le da Dios le da la batalla a sus mejores guerreros ¿me entiendes? imagínate ser gay hablando de una orientación sexual como ejemplo ser gay y crecer en casas de personas homofóbicas que pasa muchísimo imagínate ser gay y crecer en casa de una persona que entienda que no importa una orientación sexual sino la persona entonces tu familia las personas que te rodearon más allá de la venosa Sandoval del personaje pues también es una bendición de que tú también estás en las vías de ellos es lo que yo pienso sí yo creo que primero Dios te va preparando para todo porque mi mamá que tú ahora que mencionas eso mi mamá se tuvo que acostumbrar a mi mundo gay por ejemplo de todas mis amistades porque ella venía de un pueblo charlave tradicional tú sabes cómo ha sido este tema en nuestros países que con la evolución más bien la gente o se ha ido o ha enseñado a los que lo rodean a vivir su historia mi mamá y mi papá fueron los padres perfectos en lo que una de nosotras hubiese sido lesbiana hubiese sido ponqueta hubiese sido que nos gustaba lo que fuese hasta lo que está pasando ahora con todos los cambios que tenemos mi papá y mi mamá estaban listos para la evolución a través de nosotros entonces yo no podía ser de otra forma con el tema menos de salud o sea imagínate tú tener una niña que ni siquiera puedo decir que es discapacitada sino que tiene esa situación que la hace reconocer en otras personas esa discapacidad y que les dice eso no es una discapacidad eso es algo que te invita a ser mejor porque tiene otros sentidos mi hija es muy observadora mi hija escucha hasta lo que no escucha porque sus audífonos son una máquina espectacular que controla por su celular o sea no podía yo ser de otra manera tengo otra chiquita Amalia Victoria mira que esa es la que me está poniendo pruebas porque tener una hija en esta sociedad de 6 años yo no sé lo que me espera yo no sé que le va a gustar yo no sé por dónde van a ir sus gustos y en esta sociedad como tú dices y yo estoy lista para lo que sea mi esposo y yo estamos directos pero ahí está la respuesta viste la inteligencia emocional viene de ti y viene de tu familia también por eso es que también fuiste ha sido una guerra en todo lo que te ha pasado para irnos ya dos cositas antes de irnos una nosotros siempre al final del programa damos un detalle al invitado siempre nosotros ponemos a escoger a la persona un apartamento en Brickel pago o una caja en McTurk Marita dame una cajita feliz por favor más que no ha almorzado si se quiere se quedan ahorita gritamos a comer loco por el gris que la comida está buenísima mira nosotros siempre damos un regalo hecho por un artista que se llama Franco Garcet Franco es un artista venezolano que bueno hace escultura hace de todo y él es parte del equipo del Team Dejecero y este regalo lo hacemos con mucho cariño donde nosotros reflejamos y creemos lo que es parte del Dejecero de la vida del invitado y esto es con mucho cariño para ti mira tráelo así pegado exactamente por favor ay Dios mío por favor póngalo aquí abajito ay Dios mío que vas a hacer aquí abajito aquí abajito saluda aquí Daniel saluda a la gente para que te vea el chico que era parte del equipo para la próxima en la boca oíste tan lindo esto es con mucho cariño de parte de la familia Dejecero vuelvo y te digo esto lo hacemos nosotros pensando lo que nosotros creemos que es parte del Dejecero de la vida del invitado y esto es especial de todos nosotros para ti ok no se vale llorar ay Dios mío está hermoso igual esta foto siempre la tengo en mi mente pero ve todos los detalles todo ya lo vi mira que cómica qué linda arico loca me dan ganas de llorar y me dan ganas de reír está bello está muy bonito está muy bonito mi papá ajá qué más hay ahí mi hija mis hijas mi mamá y mis libros que son también mis hijos el tatuaje que me mostraste a thousand years que yo te dije ay no lo había visto no lo había visto y la cadena que carga tu papá qué dice si charallave esa la llevó en su pecho o sea es algo metafórico pero fue un hombre caraqueño criado en Caracas en un barrio pero en charallave se quedaron sus mejores recuerdos así es a thousand years a thousand years es la frase que Bárbara Camila y yo tenemos tatuada que no alcanzan los años para decirle a esa niña que la amo porque yo soy madre de dos hijas que cada una tiene una madre diferente Carolina la mamá de Bárbara y Carolina la mamá de María Victoria son dos mamás ahorita tengo un tatuaje pendiente que es el de mi niña vitamina que me dijo cuándo te voy a hacer ya no se lo puede hacer porque tienes seis años pero me lo voy a hacer en el otro lado del brazo vamos a hacerlo desde mis dos libros tú sabes que toda la vida siempre quise ser autora y escribir y publicar y la pandemia me puso creativa y a pesar de que este fue en plena pandemia pero ya estaba escribiéndose desde antes dime que posteas y te diré quién eres fue mi primer libro de abril del año 2020 y arroba veneno sandoval en tiempos de pandemia mi segundo libro que lo publicamos también el 2020 en diciembre mis dos bebés literarios y me encantó que lo pusiera entonces ya les expliqué la frase y bueno mis tres mujeres la sandoval Amalia Victoria mi mamá y barbarita que son las reinas de este señor que es mi papá y es un hombre maravilloso y charallave que es donde viene y charallave bueno charallave es todo y el aspecto del dibujo también del arte que hicimos tú has nombrado mucho los ojos de tu viejo lo hablo con mucho respeto por eso es que todo fue así y esto es como que resaltando que siempre la mirada va a estar en ti esa es la intención el color de los ojos y la forma en que él tenía de mirar yo quería tener esos ojos por eso me ponía lentes de contacto esto es con mucho cariño para ti espero que te haya gustado lo hacemos contra la moda del mundo está hermoso muchachos lo tenemos marico que pasaste sabes cuántos ratos duramos hablando de los ojos no entiendo si tú ni me conoces cómo lograste cómo lograste poner esto aquí qué locura qué bello está qué loco a Thousand Years te pasa y lo de los ojos viste entiendes el mensaje de que es total hay algo que me he dado cuenta también es que tu esposo y tu hija están que se snookan porque quieren ver el regalo es bello es bello si quieres vengan para que para que les dejes el regalo porque te voy a hacer otra pregunta ya para ir es bello es muy lindo mira si quieres se lo entregas a ellos para hacer otra pregunta claro que te tengo que hacer otra pregunta antes de irnos porque conchale el hombre estaba asomado ya hace rato está lindo claro te voy a hacer unas preguntas la gente va a decir pero este tipo está loco la está haciendo llorar en este momento y ahorita va a salir con otra huevona así somos las personas que tenemos ansiedad primero hablamos una cosa hablamos otra tiramos la botella te voy a hacer estas preguntas que es ajeno a lo que es el concepto como tal sino estas preguntas van para la comunidad exclusiva de Patreon que nos están apoyando que son solamente cuatro dólares para que nos apoyen mensuales cuatro dólares no es ni un café más te ha hecho tu ex por esos cuatro dólares entonces los que nos quieran apoyar entran a Patreon y la pregunta no es tan tan comprometedora pero si te voy a preguntar ¿has sido infiel? no me respondas ahorita respóndemelo en Patreon nos vemos en Patreon que te seas loca ¿en qué momento? que venga lo que venga me siento un ganador ¡Gracias!